Octavio Pérez Pliego, precandidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, junto con un grupo de militantes, esta tarde refrendaron su apoyo al actual vocero del gobierno del estado de Quintana Roo, Carlos Orbañano Rea, al cual adhiere su candidatura para ganar la jornada interna del partido. En estas circunstancias, realmente me ha movido la idea de que tenemos que llegar con un partido unificado y fuerte, y yo creo que es el momento en el que apoyemos a Carlos Orbañanos, que de los proyectos que ha habido y de las voces que se han lanzado buscando una candidatura, me parece la de mejor proyección y perspectiva. Tiene ventajas importantes, es un hombre preparado académicamente hablando, tiene experiencia política, ha sido ya gobernador o encargado de la administración de un municipio, y es un hombre honesto que se ha dedicado a hacer su trabajo, un padre de familia, creo que bien puede hacer un muy buen papel en el municipio. Yo me adhiero a su candidatura y voy a aportar lo que tengo, lo que sé, yo tengo cuatro grados universitarios, soy doctor en Derecho, abogado desde luego, maestro de la Universidad Iberoamericana, y de la Universidad de Andagua, durante casi 40 años, de ejercicio académico, creo que entre la juventud y el empuje de Carlos, y la experiencia que dan los años, y el conocimiento, podemos hacer un equipo estupendo para ganar la candidatura del partido y para ganar las elecciones a la presidencia municipal. Creo que Benito Juárez debe estar ya en manos de gente capaz, políticamente, capaz técnicamente, y que conozca los problemas del municipio. Con edición de Abigail Rangel, para Notivision, Osman Betancur.